¿Cómo te va? Bien, ¿eres peruano? Soy peruano. Ay, que me encanta el acento. A mí me encanta el acento de ustedes también. Bueno, Mo, muchísimas gracias por la oportunidad. ¿Dónde estás ahora, en Ciudad de México? Estoy muy cerca de Ciudad de México, de Postlán, un pueblito mágico. Donde tienes una galería de arte que acabas de reabrir, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuéntame un poco de eso, ¿es arte solamente tuyo o también de otras personas? Mira, por ahora, en este momento, la idea era abrir la galería, que en realidad la galería es una tiendita chiquitita, muy tierna. Ahora hay obras mías, porque se abrió por primera vez, esta es la tercera semana que lleva abierta. Pero la idea es ir invitando todos los meses a artistas, a que vayan a presentar sus obras también. De preferencia, a lo mejor artistas locales, no sé, ahí estoy viendo. Pero sí, quiero que sea un espacio colectivo. Eso quiere decir que ya, bueno, este proceso ya tiene días, ¿no? De cierta reapertura en México, a pesar de lo del virus. Me imagino que con medidas de cuidado también. Sí, hace como un mes ya abrieron como las puertas aquí de Tepoztlán, porque estaba cerrado, nadie podía entrar, ¿no? Que no fuera gente que vive aquí. Y ahora ya se puede entrar, pero hay una serie de medidas, no puedes andar sin cubrebocas por ninguna parte, ni en la calle, ni en tu carro. O sea, con todas las medidas necesarias. Igual en la galería solo pueden entrar cuatro personas a la vez. Así, como todo con el cuidado necesario. ¿Y tú cómo estás? ¿Te sientes bien? ¿Todavía un poco de temor por toda esta situación? Yo me siento bien ahora, me siento tranquila. Pero más que temor es como, me siento triste, porque hay amistades que han perdido familiares, entonces eso es como muy triste. Pero también yo personalmente estoy bien, me sirvió mucho el confinamiento, me ha servido un montón quedarme en casa. Me siento como mucho más feliz teniendo tiempo libre. Es que yo soy una mujer bastante tranquila, creo. Soy muy de estar en casita. Sí, sí. O sea, a pesar de que, bueno, has tenido presentaciones y te ha ido muy bien en ellas, ¿no es algo que te fascine subirte a un escenario? No, me encanta. Amo subirme a un escenario. Me encanta estar, mira, lo que me pasa con la gira es que amo la gira, porque amo compartir con mis amigos, que me la paso increíble con todos, que nos reímos, amo la música. Yo amo el escenario, en el escenario me siento la persona más libre, soy yo, o sea, estoy fluyendo. Pero odio las horas en los aeropuertos, esperar, los vuelos. ¡Ay, no! Yo estoy así, deseo el día en que inventen la manera como de estar en casa, en la tarde, como viendo una serie, y ya, como, ¡eh, tienes que ir a prueba de sonido a París! ¡Chau! Y ya. ¡Teletransportación, teletransportación! Sí, por favor. No, a mí no me lo pidas, yo, a mí no me lo pidas. Yo no sé ni cómo funciona un lapicero, yo no puedo fabricar la máquina. Pero bueno, hay un poco de alegría ahora que lo estás dando también a tus seguidores con esta nueva canción, que se sepa nuestro amor. Un tema, obviamente, con Alejandro Fernández, es un tema mexicanísimo. Háblame de cómo surgió esta canción. ¿Tú hiciste la canción o cómo fue el proceso? ¿Y por qué? Ya sé que quieres mucho a México y que vives ahí desde hace varios años. Entonces también es como una carta, digamos, de amor, ¿no? Para México. Yo hice la canción y es una carta de amor, pero no se la hice a México, se la hice a una persona que estaba muy enamorada. Y ya es como eso, ¿no? Es como, eh, hay que gritar a los cuatro vientos el amor. Y la hice antes de la pandemia. Pero ya como pasado el tiempo, y hoy me parece como tomó otro sentido la canción, y es como mi amor por México, a pesar como gritar mi amor por México, pero también siento que como una declaración de principios. como es necesario hoy, como dice la canción, es urgente que se sepa del amor. Como que todas nuestras acciones vengan desde el amor, ¿no? Hoy es muy importante como que la gente diga que ama como todo, no solo a una persona, sino que en un sentido general el amor. Pero entonces ese amor al que se le dedicó inicialmente la canción se marchó, por decirlo de manera elegante. Es que a mí los amores no me duran mucho. Ah, ¿y por qué? Pues porque soy enamoradiza. Retomando un poco ese asunto de lo que está pasando ahora, de la nueva norma. Es que la canción la puedo seguir dedicando, ¿no? Ah, claro, eso es lo bueno. El problema es cuando ya le pones un nombre a una canción. No, por eso no hay nombre. Y eso, el video, el video sí se hizo, me imagino, en las últimas semanas, pero creo que Alejandro está por su lado, tú estás por tu lado. De todas maneras, hay por ahí unos viejitos, ¿no se fue medio arriesgado a hacerlo? ¿Cómo lo hicieron en el plano ese logístico? Cada uno estaba en su lugar donde vive, entonces el que se movió fue el director, Rodrigo Robles, y un par de personas que trabajaba con él. Pero se tomaron ahí como todas las medidas. Claro, estábamos ahí esperando, aparte que todas las escenas, la mayoría eran al aire libre, entonces estábamos todos con nuestro cubrebocas, y al final era como, bueno, acción, y ya tratando de hacerlo todo dentro de, como lo permite también hoy en México, ¿no? Porque hay un semáforo que dice que si puede salir o no salir, no sé. Entonces en ese tiempo que pudimos hacer el video, ya se podía como mover un poquito más la gente. Interesante también que a pesar de esas limitaciones, digamos, se ve súper bien, es un video como en blanco y negro, como que remite al pasado, no solamente en la estética, sino también en lo que se ve, ¿no? en detalles muy costumbristas, en tus atuendos, obviamente en la manera en que luce el potrillo, entonces había, y también hay una intención de, de que no fuera un video así chafa, pues, a pesar de, de esas limitaciones, ¿no? sino que fuera un video muy llamativo, muy bien hecho. Sí, claro, es muy difícil como hacer un video con, con las limitaciones de no poder como, trabajar con mucha gente, el equipo todo era muy reducido, y lo bonito es que también fue todo muy natural, porque no hay gente como disfrazada, o sea, realmente la gente que aparece conmigo en el pueblo, es así, así es la gente aquí, o sea, es como una fotografía al México actual, que sigue siendo muy tradicional, como la gente de pueblo, y... Perdón, ¿en Tepoztlán se hizo? ¿En qué pueblo? No. Sí, en Tepoztlán, la parte mía, y la parte de Alejandro allá en Jalisco. Ah, ok, 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 qué chévere, qué chévere. Yo sé que has estado haciendo un montón de cosas, en, de manera virtual, incluso esta canción la has interpretado para tus fans, en dos versiones acústicas, uno en un registro más alto, otro en el registro normal, pero, por ejemplo, Alejandro ya hizo hace unos días un súper concierto virtual, con un montón de producción, tú has estado haciendo, como te digo, cosas, pero gratis en tus redes, ¿tienes planeado hacer un concierto de este tipo? Porque parece que ya, como esto se está extendiendo más de lo esperado, o no sé si más de lo esperado, pero se está extendiendo, varios artistas ya están tratando de llegar a eso, ¿no? ofrecer ese tipo de conciertos, tipo, en vivo, de verdad, pero, pues, con plataformas y con pago. ¿Se te ha ocurrido eso? ¿Lo tienes en los planes? Sí, yo tengo muchas ganas ya de, de dar un concierto, aunque sea virtual, porque sí se ha extendido demasiado, al principio, yo, muy ilusa, teniendo mucha fe, decía, bueno, voy a esperar, voy a esperar, voy a esperar, para encontrar la vacuna, siempre muy fantástica yo, ¿no? Pensando que va a existir la teletransportación y todo. Y, pues, Sí, teletransportación, vacunas inmediatas. No hay nada aún, no hay noticias, entonces, yo creo que sí, pronto vamos a tener ahí un concierto virtual. Ah, y bueno, y también, debería haberte felicitado, desde el comienzo, por tus dos nominaciones al Latin Grammy, felicitaciones, y, también muy interesante, ¿no? porque no hay un disco nuevo, Norma ya, obviamente, ganó en la edición anterior, pero, estas son dos canciones, este, Chilango Blues, que está nominada como canción alternativa del año, y Beautiful, nominada como canción rock, que, que, que son recientes, son canciones recientes, yo no sé si estas canciones, irían en un próximo disco, al igual que la que hiciste con Alejandro, o no necesariamente. No, no, esas canciones son canciones que, como que responden a una necesidad mía, de estar como, yo todo el tiempo estoy escribiendo canciones, y hay muchas que se quedan ahí, y nunca, salen, pobrecitas, entonces, digamos que, tenía ganas de publicar algo, y también, el fan, la gente, mis seguidores, como que, piden así como, eh, queremos escuchar algo, entonces, pero tampoco, son canciones que yo, eh, consideré, como, que estuvieran en un álbum, o menos que estuvieran nominadas, entonces, es una sorpresa, y me divierte mucho, además de que, de que esté, en las categorías alternativas, y rock, y esté promocionando, una canción con mariachi, el folclore tradicional de México, eso está, me encanta, habla de también, de un universo, de un universo, de una apertura también, de, de una celebración a la música, no sé, eso me encanta, no, no, que las canciones no van a estar en un álbum, que, el álbum, que he escrito ahora, es, va más, por completo, hacia el folclore mexicano. Entonces, la de Alejandro, sí estaría en el álbum, o tampoco. La de Alejandro, sí, es el primer sencillo, de un nuevo álbum. Ah, bueno, entonces, claro, según, al escuchar Beautiful, y al escuchar Chilango Blues, uno dice, uy, ahora, se viene un mon en el próximo disco, completamente rockera, pero no, los rockeros, el rock ha muerto, o sea, que, confórmense con, con dos gotitas. Yo creo que, nada como que, es tan definitivo, bueno, la muerte, sí, no es plan, ¿no? Pero, porque la música, todo el tiempo, está teniendo un refresh, o sea, es como, se va a poner de moda, de nuevo, este, las canciones con solos, de guitarra, con distorsión, eso va a pasar, o sea, obvio que sí, pero, va, tiene que dar, como una vuelta, ¿no? Pero tú, por el momento, estás, con esto en la cabeza, ¿no? Con México, México, en México tradicional. Ahora estoy con el folclore mexicano, sí. ¿Qué esperas del Latin Grammy? Va a ser un poco raro el asunto, ¿no? Este, creo que sí se va a hacer en Miami, pero va a haber transmisiones de los artistas de diferentes ciudades, este, ¿cómo crees que va a funcionar o no funcionar eso? La verdad, no tengo idea, este, ni siquiera he preguntado si, o sea, yo, no creo que se vaya a hacer una alfombra como tal, ¿no? O sea, todavía, pero no sé, no sé qué va a pasar, yo supongo que les, les va a funcionar, eh, porque, me imagino que estarán como con un equipo, pensando que, no sé, ellos son los que saben, ¿no? Yo qué voy a saber de hacer un Latin Grammy, o canciones. Pero bueno, no habrá alfombra, entonces ya no va a haber oportunidad de hacer, de mostrar formas originales de protesta, y veo que no, que lo que hiciste el año pasado dejó huella, pero obviamente estamos en otro momento, y quería terminar preguntándose justamente por Chile, estuve leyendo un poco de lo que pasa por allá en este momento con el virus, parece que hay, están diciendo que en la zona de Magallanes, por ahí en el sur, como que está ahí un brote, que parece que es un brote, como una mutación ya, una cosa bastante preocupante, pero, ¿cómo ves tú todo eso, y cómo lo ves en relación al presidente, ¿no? Por el que muchos no sienten ese aprecio, y que generó justamente las protestas que tú apoyaste el año pasado, ¿cómo sientes que están las cosas allá? Yo estoy muy emocionada, porque en unos pocos días más, son las votaciones, es un plebiscito, donde la gente va a poder decidir, si quiere modificar la constitución, escribir una nueva constitución para el país, ya esta fue escrita durante la dictadura de Pinochet, entonces se va a poder decidir, y si es un, es como todo un sueño, ¿no? No habíamos salido de la dictadura totalmente, la democracia era un poco media, todavía existiendo con esa constitución, entonces, a un año después de que empezaron todas las manifestaciones en Chile, vamos a poder votar, de hecho yo voy a votar desde México, desde el consulado, ya estoy inscrita, así que pues estoy emocionada por eso, tengo como un presentimiento positivo, de que vamos a ser un país más libre. Perfecto, Mo, muchísimas gracias por tu tiempo, y sigue, sigue, sigue adelante, lo estás haciendo bien. Así es, muchas gracias. 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 Gracias.